Lo que él dice es que tenemos que estar conforme a la ley. Podemos hacer arrestos civiles, pero estos arrestos civiles sí los van a tener tanto el Código Penal como la Constitución. Se lo tendríamos que entregar a las autoridades. Pero si eso no resalta o no nos da funcionamiento, las autoridades no lo hacen. En un futuro y no nomás en el Estado de México, que ahorita se levantó el transporte, se van a unir otras organizaciones, hemos visto estudiantes. Lo que no debemos hacer es pelearnos, porque ya vi, todos, todos no nos conocemos en el futuro. Pero todos estamos a un llamado, porque nosotros empezamos desde el 2020, cuando mataron cerca de cinco operadores, ahí la gente ya se quería levantar en armas. Entonces si no nos da funcionamiento, en un futuro nos tenemos que andar, en todo el pueblo que tiene que levantar. Pero al principio no queremos cometer esa ilegalidad, lo que dice, vamos a empezar a hacer nuestra copia, porque la ley lo permite. A lo mejor, como dicen, no somos machos, pero somos muchos. También esa gente no creo que llegue y vea que alguien está patrullando, vaya y lo mate, porque todos nos levantaríamos. Pero si eso no funciona en un futuro, lo tenemos que levantar en armas. Eso es algo que el gobierno tiene que entender, que nosotros no queremos. Son empresarios, son gente representante. La compañera pelea contra el gobierno de la Ciudad de México. Todo el mundo tiene sus causas y todo, la mayoría somos empresarios. No tenemos por qué estar peleando algo que el Estado nos tiene que dar. Pues eso es lo que quiero. Pero si no nos dan otra respuesta, esto empieza con pasos, porque todos los movimientos así empiezan. Y si no en un futuro nos tenemos que levantar en armas. Y si no en un futuro nos tenemos que levantar.